Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todos ustedes, miembros de los medios de información. Como saben ustedes perfectamente, se han tomado una serie de decisiones para resolver el problema de la saturación del aeropuerto Benito Juárez. Se canceló el proyecto del lago Texcoco y, como ha señalado el señor presidente, después de la sesión de preguntas y respuestas por instrucciones del primer mandatario, voy a darles a ustedes un informe pormenorizado de lo que hemos tomado para la decisión de la cancelación del aeropuerto. Por lo pronto, decirles que la solución planteada a partir de la cancelación del proyecto de Texcoco es la de constituir un sistema aeroportuario que va a tomar a tres aeropuertos. El actual aeropuerto de la Ciudad de México, que tendrá modificaciones que veremos. El aeropuerto internacional de Toluca, que hoy está subutilizado, es un aeropuerto que hoy está manejando 600 mil pasajeros por año y que tiene hoy capacidad para cuatro o cinco y que tendrá una capacidad muy pronto para llegar a ocho o diez millones de pasajeros e incluso podría ampliarse más. El aeropuerto de la Ciudad de México tendrá una serie de adecuaciones. Vamos a definir con ustedes, vamos a explicar cuáles serán las que se harán inmediatamente y va a poder atender a 50 millones de pasajeros con toda seguridad, con toda claridad y con toda comodidad. Y el desarrollo del aeropuerto Felipe Ángeles en la Base Aérea Militar de Santa Lucía. Si pasamos a la siguiente gráfica, por favor. Podemos señalar y enseguida el arquitecto Iñaki Echeverría hará una presentación de cuál es el proyecto para el parque ecológico que se desarrollará en la zona que iba a ocupar el aeropuerto de Texcoco y la región alemana, para hacer una recuperación de esos terrenos para un parque ecológico que será un extraordinario pulmón para la Ciudad de México. Bueno, vamos a plantear si pasa la del aeropuerto de la Ciudad de México. El aeropuerto de la Ciudad de México va a tener una serie de modificaciones con lo que vamos a darle una mayor amplitud. Va a tener una tercera terminal en el sitio que hoy ocupa el hangar presidencial, ahí está, la terminal 3, para tener más posiciones de contacto y una terminal adicional que se conectará con la terminal 2. Eso va a dar una mayor amplitud al aeropuerto de la Ciudad de México y habrá una modernización completa de los edificios, así como la reestructuración de los edificios que han tenido movimiento por el suelo mismo del aeropuerto. La terminal 3 va a tener obviamente una conexión con la terminal 2 y ahí tendremos la posibilidad de darle una mayor amplitud y una mayor capacidad. El número de pasajeros que hoy se está atendiendo es de 48 millones. En este momento no pretendemos tener muchos más, pero sí pretendemos darles una mayor comodidad y una mayor seguridad. Va a haber una renovación total de las instalaciones y estamos ya reparando las pistas para que tengan una plena seguridad. Y se instalará en el aeropuerto de la Ciudad de México un sistema de control aéreo importante. Ya se tiene un estudio que se está ratificando con la empresa Namblu sobre las posibilidades de interconexión entre los tres aeropuertos desde el punto de vista del espacio aéreo. El espacio aéreo no tendrá ninguna complicación, vamos a tener la posibilidad de utilizar simultáneamente el aeropuerto actual de la Ciudad de México, el de Toluca y la primera pista que deberá estar lista en tres años del aeropuerto de Santa Lucía. No habrá ningún problema de seguridad, está perfectamente estudiado el tema y se harán las adecuaciones y las instalaciones aeroportuarias necesarias para una completa seguridad y una absoluta comodidad en los tres aeropuertos. En seguida y antes de que el señor general secretario y el general Vallejo nos hagan favor de informar sobre el arranque de los estudios y los proyectos para el desarrollo de Santa Lucía, le voy a pedir al arquitecto Iñaki que les dé un panorama de lo que se pretende hacer en el vaso del lago de Texcoco. En seguida, como dijo el señor presidente hace un momento, después de las preguntas y respuestas yo volveré a estar con ustedes para hacer un informe detallado y minucioso de las causas y las razones que se tomaron en cuenta para la cancelación del proyecto del aeropuerto Texcoco. Gracias.